Caminar al revés, toma cinco Un, dos, tres, y... No sabías hacia dónde caminar Pero igual andabas con brutal seguridad Cada cosa tan oculta, cada duda en su lugar Señorita, no me oculte la verdad Me dijiste, no te vayas a asustar Cuando me veas corriendo por la gran ciudad Mi corazón tan asustado, con sus latidos arrugados Señorita, no me asusta su verdad Si te acercas, no te soltaré Sueles caminar al revés Pues usted tranquila Que yo también No sabía si volverte a enamorar Pero igual bailabas con brutal seguridad Cada risa tan absurda Con lo mucho que esto asustó Señorita, señorita Señorita, yo la quiero enamorar Si te acercas, no te soltaré Si te acercas, no te soltaré Si te acercas, no te soltaré Que yo también Si te acercas, no te soltaré También ¡Gracias!